...en beneficio de los compradores, básicamente, pero es para ese efecto. En ningún momento dado se dice que la tenencia se va a eliminar. Si yo compro hoy un coche, en esas condiciones, de ese precio, voy a ser sujeto al beneficio. Es una motivación para comprar el vehículo. Pero el próximo año yo voy a pagar mi tenencia hoy. Nadie me está garantizando que comprar el vehículo ese próximo año yo no voy a pagar la tenencia. Entonces eso es lo que realmente queda, deja un poquito en confusión la postura.